Vamos a seguir con otro reconocimiento, lo decíamos cuando lo presentamos y le agradecíamos también la presencia de esta noche por acompañarnos, fue durante su gestión también la compañía para todo este equipo y para muchos deportistas también, en ese momento representaba al Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, por eso vamos a invitar al señor Roberto Brunello a recibir también su reconocimiento. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Roberto Brunello! Hasta hace muy pocas horas, Ministro de una cartera poderosísima como Cultura, Turismo, Deporte. ¿Cuánto trabajo, Roberto? Buenas noches, bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Ha sido muy cortito el tiempo que he tenido la oportunidad de participar con ustedes, pero me he dado cuenta de que son un gran equipo. Gracias, Coqui, a seguir trabajando. Creo que han demostrado la suficiente profesionalidad para llevar adelante este hermoso programa deportivo que tienen. Y felicitaciones a todos los ganadores de todas las premiaciones y a seguir luchando por el deporte de nuestra provincia, que viene bien encaminado y esperemos que tengamos un 2024 mucho mejor. Así que felicidades para todos, muchísimas gracias. Gracias, gracias al señor Roberto Brunello. ¡Bienvenido! ¡Gran trabajo también!